Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Stephanie Pulido, una mujer que sintió el llamado poderoso de Dios para cumplir su misión. Vamos a conocer su video biográfico. Bienvenidos. Stephanie Pulido es una joven adventista oriunda de Santiago de Chile. Ha trabajado como instructora bíblica en la capital del país y actualmente se desempeña como profesora docente de Biblia en la Universidad Adventista de Chile en la ciudad de Chillán. Durante su infancia sin ser cristiana, en las escuelas donde se desarrolló, tuvo mal comportamiento. Gracias a Dios la inscribieron y fue aceptada en un colegio adventista, lo que finalmente la llevó a conocer el evangelio eterno y a aceptar a Jesús como su salvador. Estudió teología en la UNACH. Le fue difícil encontrar el trabajo que deseaba, pero Dios le mostró otro camino, la docencia y el profesorado como vocación para su vida. Y ahora imparte varias asignaturas para diferentes alumnos en casi todas las carreras de la universidad. Vamos a conocer a Stephanie. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Stephanie Pulido. Ella es chilena, teóloga y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante Stephanie, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela. Bueno, agradecida de Dios de esta oportunidad de estar con ustedes y contenta también tratando de tener ánimo para iniciar este año académico. Así que muy agradecida de Dios Ángela. Excelente, me encanta la energía que tienes, la alegría con la cual nos saludaste aquí en Identidad. Y bueno, ya diste pistas allí de este año académico. Bueno, cuéntame en qué ciudad vives, a qué te dedicas. Queremos conocerte de cómo estás actualmente. Bueno Ángela, yo soy de Santiago. Actualmente trabajo acá en Chillán. Estoy viviendo acá en el sector de las mariposas. Trabajo como profesora de Biblia, acá en la Universidad Adventista. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, muy bonita, desafiante también. Ya voy a estar contando algunos detalles de qué consiste nuestra labor y en realidad, cierto, lo importante que es nuestra labor dentro de la universidad. Así que bueno, en realidad contenta, agradecida de Dios de estar aquí, cierto, trabajando para Dios. Amén, amén. Y bueno, qué mejor que haciendo clases. Es un don hacer clases y también es degustar y amar. Y ahí claro, tú bien lo decías y te consulto, cómo es hacer clases de Biblia, sobre todo para estudiantes, digamos, no cristianos en las asignaturas allí. ¿Qué te toca dar en relación, Stephanie? Bueno, te comento, Ángela, que los ramos de Biblias corresponden al, es como un departamento que corresponde a la Facultad de Teología y los ramos de Biblias son transversales. Es decir, todas las carreras de la universidad deben tomar este ramo de Biblia y son obligatorios, no es opcional. Los alumnos tienen Biblia desde primero hasta cuarto año o en el caso de las carreras que duran cuatro años, tienen hasta el tercer año. Es decir, como el penúltimo año de su carrera, ellos sí o sí tienen que tomar Biblias. Así que es bien interesante cómo se trabaja con los alumnos, porque en años anteriores, nuestros alumnos, la gran mayoría eran alumnos adventistas. Pero han cambiado, digamos, estos últimos años donde ahora es al revés. La mayoría de nuestros alumnos no son adventistas. O sea, aproximadamente el 30% o un poco menos son adventistas y el resto son alumnos no adventistas, que también entra en la categoría de los alumnos que son de otras denominaciones. Pero tenemos un grupo grande con el cual nosotros trabajar y la verdad es que es una labor, como te decía Ángela, desafiante. Cómo mostrarles a Dios a los alumnos, ¿no? A las generaciones que tenemos hoy en día. Sin duda alguna que Dios es el que nos usa, porque realmente es un desafío para nosotros como profesores, en que podamos mostrarle a Dios a las generaciones de ahora. Sí, totalmente. En esas clases que has tenido la oportunidad de dar, de pronto has tenido como alguna dificultad, algún problema o alguna anécdota que te haya marcado con los estudiantes, porque sin duda abrir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y que en una universidad dentro del ramo o dentro de tu carrera que incluya Biblia, hace una distinción y yo creo que marca la vida de los estudiantes. Más que enseñanza es mejores profesionales, mejores personas, parte del lema de la UNACH. Pero ¿has presentado de pronto algún problema, alguna dificultad o alguna anécdota que haya marcado alguno de los estudiantes? Bueno, yo creo que cada clase marca. El Espíritu Santo trabaja allí. Pero ¿algún puntual que recuerdes que quieras mencionar, Stephanie? Mira, las ramos de Biblia son ramos bien, digamos, bien profundos. Son diferentes temáticas. Por ejemplo, en primer año los alumnos tienen como visión, después antropología, en segundo año ciencia y religión, después tienen enseñanza de Jesús, en tercer año es un ramo más relacionado a las familias y en cuarto año estar relacionado con la misión y también con la ética. Entonces, siempre hay, digamos, experiencia de alumnos que puede que compartan contigo ciertos pensamientos u otros no. Pero ¿sabes qué? Me atrevería a decir que la gran mayoría, gracias a Dios, son súper respetuosos los chicos. O sea, ellos como saben a lo que vienen, son bien respetuosos. Y lo más hermoso, yo creo, Ángela, es como lograr una relación cercana con los alumnos, donde los alumnos pueden recurrir a ti, a conversar sus cosas, donde ellos te piden que puedas orar por ellos. Eso yo creo que es muy enriquecedor. Eso es como, yo creo que una de las anécdotas más enriquecedoras, cómo uno logra tener una relación especial con su alumno. Por eso uno como profesor cumple una labor también, no solo como docente, que uno entrega conocimiento bíblico, sino también cómo uno también puede apapachar a los alumnos, cómo también uno puede entregar esa confianza, esa cercanía para que el alumno no solo te vea como un profesor que te está enseñando, sino también alguien donde uno también puede recurrir. Y lograr esa relación como más cercana con mi alumno, yo creo que eso ha sido lo que más me ha gustado y me ha marcado. El cómo ellos pueden acercarse a ti, cómo ellos tienen confianza en ti. Eso no se logra con cualquiera, sobre todo con los jóvenes de ahora, que son como un poquito quisquillosos en contarse sus cosas. Pero eso ha sido como lo más especial, cómo los alumnos recurren a ti y cómo lograr que uno también puede influenciar positivamente en ellos, en los alumnos. Wow, sí, sin duda. Lo que tú dices es muy cierto, Stephanie. Esta generación es un poquito, por decir algún término, cerrada. Entonces contar sus cosas personales a otro, pedir consejos a otro es imposible de verlo. Es demostrar debilidad o protección que ellos hacen en esta esfera invisible para que nadie entre, pero que en estos espacios se des a la linda oportunidad y que tú lo sientas como profe y ellos sientan esa confianza. Realmente es una bendición y bueno, que Dios allí te siga dirigiendo en este nuevo año académico que ya está empezando, que Dios dirija tus palabras y todo el contenido allí que vayas a dictar este año y que sea muy, muy bendecido para la gloria de Dios. Stephanie, quiero pasar a otro tema contigo. ¿Cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Tengo entendido que eras un poquito desordenada y en ese rumbo llegaste al colegio adventista. Cuéntanos ahí un poco. Bueno, yo no soy adventista desde niña, ¿no? Yo conocí el evangelio a través de un colegio adventista. Como tú decías, Ángela, bueno, yo no soy el testimonio típico donde era una niña tranquilita, sino que era un poco desordenada en el colegio. Y bueno, cuando yo estaba entrando a octavo básico, mi mamá decidió cambiarme de colegio porque en el colegio donde yo estudiaba no era muy, muy bueno. Entonces quería mi mamá que yo pudiera, cierto, tener una educación mejor. Así que tomó la decisión de cambiarme de colegio y habían dos colegios posibles donde me pudiera cambiar. Uno era en el sector de Quilicura, allá de Santiago, y el otro era ahí mismo, en donde yo, de donde yo provengo, porque yo vengo de Conchalí, que quedaba a la otra, digamos, a la otra esquina de mi casa. Y la primera opción era el colegio de Quilicura, que en ese tiempo era muy bueno. Yo el colegio adventista en realidad no lo conocía, pero estaba muy cerca. Así que bueno, yo postulé a los dos colegios y como les decía, la primera opción era el colegio de Quilicura, ¿no? San Pedro. Pero no quedé porque mi promedio de notas no era muy, muy bueno y tenía algunas anotaciones negativas, entonces no me dejaron. Pero ahí misericordiosamente el colegio adventista tuvo misericordia de mí. Yo me acuerdo que tuve que dar una prueba y todo, y tuve que firmar porque yo entré condicional, por mi condición, entré condicional al colegio. Así que bueno, y esa condicionalidad continuó en los años porque como que no mejoré mucho, pero Dios transforma nuestra vida, ¿no? Nuestros corazones. Y ahí ya a partir del tercer año me puse un poquito las pilas ahí con mis notas, me fue mejor. Y también dentro de ese proceso, ahí fue donde yo conocí a Jesús, ¿no? A través de este colegio adventista. Yo no vengo de familia religiosa de ninguna denominación. Nunca se hablaba de Dios en mi casa, por lo tanto yo no tenía una percepción o un conocimiento de Dios. Me creé en una familia, digamos, con mucho cariño, con mucho amor, ya que yo me creé sin papá. Así que como que mi familia siempre intentó como darme todo ese amor, ese cariño. Y como te decía, ingreso al colegio a los trece años, a los catorce años, yo decido bautizarme. Y me costó tomar la decisión, me costó mucho, Ángela, porque igual era joven, todavía era adolescente. Yo sabía que si yo me bautizaba, tenía que lograr un compromiso con Dios. Entonces para mí era un poco fuerte. Y de hecho, recuerdo que me costó los primeros años seguir, digamos, dentro de la iglesia por lo mismo, porque para mí era un compromiso mayor. Pero ¿sabes qué, Ángela? A mí me llamó mucho la atención la Biblia. Eso para mí me llamó mucho la atención. Y es curioso, porque hay uno se da cuenta que Dios es el que hace las cosas. Porque yo tenía un conocimiento previo, una que otra vez fue a algunas iglesias por allí, pero nunca yo había tenido un conocimiento, había profundizado en el estudio de la Biblia. Y yo recuerdo con mi profesora en ese tiempo que, profesora jefe, que no hacía curso a nosotros, o no hacía las clases de religión, hicimos unos estudios en la fe de Jesús, estudiamos Apocalipsis. Y eso me gustaba mucho, pero me costaba tomar la decisión. Pero yo realmente sentía que de verdad era algo nuevo y novedoso para mí. Así que yo decidí bautizarme el 28 de, perdón, el 30 de octubre del año 2008. Y realmente desde ahí que mi vida cambió. Aunque, como te decía, fue difícil para mí porque también yo no tenía ningún apoyo como, no sé, paternal o maternal, familiar, sino que era algo solo entre Dios y yo. Si yo creo que Dios ha hecho realmente un milagro de vida, porque si sigo dentro de la iglesia, dentro de los caminos de Cristo, hay gracias a él. Y bueno, como te decía, me bauticé en el 2008. En dos años más se bautizó mi mi prima, que actualmente mi prima trabaja ahí en Santiago, en un colegio dentista como profesora. Y después se bautizó mi mamá con mi hermana y mi hermana, por lo menos hasta ahora, gracias a Dios, permanece dentro de la iglesia, que actualmente también se viene a estudiar acá a la UNACH. Entonces, cuando uno ve Ángela y uno empieza a mirar su historia, uno se da cuenta que es Dios nomás. Es Dios nomás que me ha ayudado a mantenerme hasta acá. Y que también me ha ayudado a enamorarme de él, a seguir en los caminos, porque uno sigue siendo joven, yo tengo 28 años, pero me sigue llamando la atención el estudio de la Biblia y por eso al final decidí estudiar teología, que es otra historia que realmente fue muy, muy enriquecedora para mí, Ángela. Otro milagre, Stefi. O sea, como es el Señor. Te abrieron las puertas en el colegio adventista. Ahí conociste al Señor, la Biblia, ese contacto que te llamaba, que te llenaba. Cuesta mucho tomar la decisión de bautizarse, pero ya después del bautismo, de aceptar públicamente a Jesús, no dice uno que es fácil, porque el enemigo te pone más trabas y más tentaciones y más cosas, pero uno sigue firme con Jesús. Y dices tú, de hecho, que hasta hoy permanezca a pesar de cualquier cosa es el Señor. No soltarse de la mano de Él es como súper, súper clave. Y en tu caso más adelante, que tu prima, tu mamita, tu hermanita. Amén. Gloria a Dios, porque la semilla sigue creciendo y tu familia ahí va a estar, en el reino de los cielos, disfrutando vida eterna, tu mamita, tu hermana, tu prima. Bueno, permanecer en este camino de la fe, en esta lucha, en este proceso de santificación que tenemos que vivir diariamente y entregarnos a Él por completo a través de la oración, del estudio de la Biblia, enseñándole a otra persona de Jesús. Y me gusta mucho, y vengo a relacionar esto con tu trabajo de docente, de Biblia, que te paguen por enseñar la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Y que disfrutes de hacerlo. También es una doble bendición. Y ahí vamos con el siguiente tema, claro, que tú tocaste allá al final, Stefi. ¿Cómo se te da a ti la oportunidad de, o por qué decides, finalmente estudiar teología? ¿Cómo tomas esa decisión? Como decía anteriormente Ángela, yo era media rebelde cuando más chiquitita, y yo creo que eso me pasó ahora también grande. Estudiar una guerrera, no estudiar los puros varones. Bueno, yo cuando terminé el colegio, yo no tenía claro lo que quería estudiar. Y en realidad, a mí siempre me fui muy bien en el deporte. Ese era mi área, el deporte, la educación física. Era una de las pocas alumnas que le encantaba la clase de educación física. Y tomé la decisión de darme un tiempo para definir realmente qué es lo que iba a estudiar. Y dentro de ese proceso, me dediqué a trabajar mientras tanto. Y recuerdo que en el trabajo que estuve, yo decidí renunciar porque estaba muy estresada. Ya no me estaban dando la hora de mi colación y ya pasaba de largo, entonces era muy desgastante para mí. Así que decidí renunciar y ahí me quedé sin trabajo y me costó mucho encontrar trabajo. Muchísimo, por el sábado. En realidad. Iba a entrevistas, iba a lugares, iba a entregar currículum una vez, fui entreguido como 11, 12 currículum y nada, nada. Aún igual era joven, todavía tenía 19 años, pero yo ya era independiente, no me gustaba como vivir a las costas de mi mamá aún. Entonces quería trabajar. Y ahí en ese tiempo el pastor Carlos Walter me llama un cierto día y me propone que pueda trabajar como instructora bíblica en el Colegio Santiago Norte, que ahí justamente de ese colegio yo crecí. ya que había algunos cambios, entonces necesitaban a alguien que pudiera tomar los estudios. Y así que yo estaba muy contenta porque aparte que tenía trabajo, estaba cerca, porque no me ahorraba también la plata del pasaje. Y la verdad es que era algo novedoso, así que de verdad yo recuerdo que tenía una sonrisa de oreja-areja. Estaba muy contenta. Así que bueno, empecé a hacer estudios bíblicos. Reconozco que no había dado estudios bíblicos antes, así que traté de hacer lo mejor posible y me gustó mucho eso. Me gustó mucho enseñar de la Biblia a los alumnos. Ya sea, yo me recuerdo que los estudios empezaban como desde segundo, tercero, hasta cuarto medio. Y ahí surgió la decisión de estudiar teología y yo empecé a orar mucho y también a comentar esto, esta decisión con los más cercanos. Pero oré mucho, Ángela, oré mucho porque sabes que era tanto esto que yo quería. Yo tenía la convicción de que quería estudiar teología. Me convencí y ahí fue donde yo tomé esta decisión y orando, como lo he dicho. Así que bueno, terminé de trabajar, después me fui a colportar, que colportaje también fue algo especial, que cambió mi vida dentro de mi ministerio como estudiante de teología. Y ahí fue como se hizo el típico proceso de postular y Dios me dio la oportunidad de quedar. Y yo te digo, Ángela, o sea, yo me fui con pura fe. Porque en realidad tampoco tenía los recursos como para irme a estudiar teología. Yo soy de Santiago, venía sola acá, Tía. No tenía los recursos para estudiar. Pero yo dije, no importa, me voy igual porque esto es lo que yo quiero. Y de alguna otra forma Dios va a proveer. Y así fue, o sea, yo tenía solo la plata para el pasaje y nada más. Y Dios proveyó para que yo pudiera estudiar teología acá en Chile. Así que realmente, Ángela, yo siento que mi vida ha sido un milagro de Dios. Desde principio a fin. También, totalmente. Y además, ¿qué es lo que tú dices? Desafiarte en esta aventura. Bueno, y se nota en tu relato que lo anhelabas con el corazón. Ya empezar, mejor dicho, a estudiar tu carrera de teología. Y me imagino que en las clases te fue súper bien. Y en vez de que la mayoría eran hombres, te fue muy bien. Bien, querida Estefi, y el último tema que vamos a tocar, uno de los más difíciles que has tenido que vivir en el año 2019. Cuéntame qué fue lo que sucedió. Y bueno, como hoy estás en pie, el señor es la respuesta, pero cuéntanos desde tu experiencia, Estefi. Te comentaba, Ángela, que haber estudiado teología fue una de las experiencias más maravillosas. Fue realmente muy enriquecedor poder haber estudiado, ¿cierto? Haber tenido los profesores que tuve donde eran muy cercanos, donde te animaban mucho, compañeros donde sentía uno un apoyo especial. Haber comportado también fue algo que marcó mi vida y que me sirvió mucho. Y la verdad es que fueron cinco años maravillosos. De verdad que yo creo que quejas no tengo. Pero ya al egresar de estudiar teología en el año 2018, lamentablemente yo no tenía trabajo. Y ahí fue una frustración. Yo creo que una crisis vocacional que nunca tuve durante mis cinco años de teología, lo tuve después, cuando yo egresé. El no trabajar en lo que yo esperaba, en lo que yo aspiraba, fue para mí muy decepcionante y muy fuerte. Porque yo creo que todos los que estudiamos independiente de la guerra, obviamente queremos ejercerla. Queremos trabajar en eso, hubo un esfuerzo. O sea, yo trabajaba todos los veranos colportando. Tuve vacaciones como en siete años, recién en el año 2021, desde el 2013, que no tenía vacaciones. Y en el año 2021 recién me pude tomar vacaciones, porque eran cinco años donde había que trabajar para poder obtener los recursos. Entonces, todo ese sacrificio y darte cuenta que, como que no valió la pena, era muy, muy frustrante. Después se me dio la oportunidad de trabajar como instructora bíblica en Santiago. Después trabajé como asistente de publicaciones, trabajando con los colportadores permanentes de la Misión Sur, que conocí gente maravillosa como instructora bíblica. Igual, si los hermanos ven esto, les mando saludos y cariños, porque realmente eran personas, gente que conocí maravillosa y que fueron un apoyo en ese momento, porque yo no estaba bien emocionalmente. Entonces, mientras trabajaba, también uno estaba en el proceso de recuperarse. Pero ese año no fue solo lo único, sino que también durante ese año se terminó una relación que para mí había sido muy importante, con planes de casarme. Entonces, eran dos cosas que son muy importantes para la vida de uno, que es el trabajo, la vida profesional, y también el amor, que son decisiones que afectan. Entonces, todo ese año fue un año de muchas luchas, donde estaba muy mal emocionalmente, y donde tenía que recuperarme de estas dos pérdidas. Y yo recuerdo que mis planes eran trabajar, ¿cierto?, para Dios, incluso cuando yo estaba en esta relación también, los planes eran trabajar junto con Él, porque estudiábamos lo mismo. Pero los planes cambiaron drásticamente. Entonces, es como que uno tiene un plan y trabaja por eso, y de hecho no era algo malo, todo lo contrario, era servir a Dios. Pero los planes cambiaron y uno dice, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Y ahí, Ángela, es como uno se da cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas. Como que a Él nunca se le escapa absolutamente nada. Y como Dios, ¿cierto?, dirigió mi vida. Porque yo, durante ese año 2019, que fue difícil para mí, el año 2020, a mí me invitan a trabajar acá en la universidad como profesora de Biblia. Y yo estaba muy agradecida a Dios y contenta. Y cuando veo, después de cuatro años, este es mi cuarto año trabajando, uno se da cuenta cómo Dios dirige todas las cosas, cómo Dios no te desampara y cómo sus planes son mejores. Si hay cosas que se pierden, si hay cosas que no se concretan, planes que Dios cambia, porque Dios es así, te cambian los planes y uno tiene que aceptarlo. Siempre es para mejor. Y la verdad es que yo con eso me quedo, Ángela, con la experiencia que viví. Porque hubieron otras situaciones por medio, igual durante ese año 2019, pero, en resumen, yo reconozco que te ha valido la pena todo ese sufrimiento, porque también todos esos malos momentos que uno vive, también te sirve para crecer espiritualmente, para crecer como persona, como cristiana, como mujer. Entonces, siempre, siempre creo yo que de lo malo siempre hay algo bueno que uno puede sacar. Entonces, con eso me quedo, Ángela, con esta experiencia que viví. Y si me quedo con que Dios siempre tiene todo ojo a control. Amén, absolutamente, Steffi. El Señor dice en su palabra, a los hijos de Dios, todas las cosas, no solo algunas, todas las cosas les ayuda para bien conforme al propósito que Él nos ha creado, esa misión y ese proyecto que tenemos. Yo quiero agradecerte, Steffi, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, por habernos abierto tu corazón y haber compartido parte de tu experiencia. Deseo que Dios te bendiga muchísimo, que tengas un año académico increíble y que Dios siga guiando allí estos sueños, proyectos, todos que se vengan a futuro, siempre de la mano de Jesús. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento, que les dirías un llamado para cerrar. Adelante, Steffi. En realidad, decirle a todos los oyentes que Dios es fiel, que Dios estás allí, que aunque a veces uno ve el panorama negro, que no ve ninguna solución, que no ve respuesta, Dios siempre está allí. Y me tomo el texto que aparece en Salmos 40, versículo del 1 al 3, que dice pacientemente esperé a Jehová, que se inclino a mí, oyó mi clamor, me sacó del lodo de la desesperación. Es un texto profundo que yo creo que uno lo puede implementar en cualquier contexto. Así que yo creo que con eso los dejo, que Dios está allí, que Dios sí escucha, que Dios sí obra, pero que debemos ser pacientes y esperar siempre la voluntad de Dios. Amén. Muchas gracias, Steffi, por ese hermoso llamado que nos motiva a no desfallecer, a esperar en el Señor, pero no esperar de cualquier forma, esperar pacientemente, porque ya vendrá, ya vendrá la solución. El Señor ya está abriendo las puertas. Decide por el Señor, Él está esperando por ti. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Un abrazo.